López, hoy nos acompaña un gran personaje que quiero pues de más o menos enviarle un saludo y darle la bienvenida a Marquitos que está aquí con nosotros, claro que sí, Marquitos Zapatitos de Oro el hombre que le crece el pelo para adentro también, ¿cómo se llama? Alex 3000, mi compadre, que también nos está acompañando oye, ¿quién sabe qué? los chicharrones de acá abajo, ¿quién sabe qué traían, eh? Willy, traían... ¡comí payaso, hombre! bueno, vamos a saludar a todo el público, estamos contentos, estamos a gusto y felices de una vez más, pues estar entrando en sus casas con música vamos a iniciar con esta grabación que nos dice al compás de la música del estilo rumba caliente este tema que se llama, disimula, algo sabroso, algo rico para iniciar unos dicen que es cumbia, a mí me suena más como huaracha, mi buen Willy el tresillo es huarachero, así es de que, vámonos con esto, eso dice sabroso el número de... ¡disimula! aquí comenzamos mira qué sabroso tresillo esos huiles échale sabor sus deseos dice para los pecocitos para mi Hernández Cantera ya llegó Tlalpan qué bonito iniciamos se llama disimula ¿cómo se llama? si tú sientes llegar a tu pecho el amor un consejo yo te voy a dar ¿cómo se llama? si tú sientes llegar a tu pecho el amor eso está sabroso pero superpoderoso señor Hórcules ya nos acompaña Juanito Macondo disimula no más el disco dice que es cumbia yo la escucho como huaracha porque una pena de amor aquí iniciamos con ese tema que dice ya llegó Toñito Macondo para Silvia García para el barrio de la Provi a van para Pablito Lanís qué sabroso mira ¿cómo se dice? si tú sientes llegar eso lo vamos a enviar esencialmente para toda la gente en la paraíso yo te voy a dar Alex 3000 si tú sientes llegar a tu pecho el amor para que supone el tema de naturaleza para su hermana Luna allá en el cielo rumba caliente disimula no ¿cómo se llama? disimula no sonido Mr. Rumba ya llegó las 8 y 6 para gente de San Diego en California ya llegó mi primo el Macana ya llegó el sonido de Islandia una pena de amor llegaron los tamales así iniciamos con ese tema para Club Zapatitos Rotos allá en Xochisalza Martín de la Cruz disimula no más disimula no más es mejor que una pena de amor suena bonito déjese trecillo vaya, 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 vaya vaya sabroso para la colonia Doctores para el Dominic ahí va para gente de la Buenos Aires eso es para Sonia ya llegó el sonido América de la Pantitlón ¿cómo suena? hoy nos acompaña Antonio Franco ya llegó mi amigo Lorejas que recuerdos cuando vamos vendiendo discos apenas hace 30 años ya un saludo cordial Antonio Franco el famoso Orejas ajá disimula no más buena música, buen ambiente rumba caliente los superpoderosos para el sonido silencioso disimula no más ya llegó el Matamoros disimula no más es mejor que una pena de amor échale sabor un rumbazo sabroso para la gente de cantera mejor que una burla de amor se va su palmiña de la pensil delincuencia organizada si no sientes llegar se va el amor ah, qué sabroso ni más o menos para calentar motores ese tema aquí en el disco dice cumbia yo la siento más como guaracha mi Willy a usted qué le pareció como que sí tiene así sabor de guarachita no claro mira es lo que luego vamos a tener que explicar a las personas que realmente luego vienen cambiando más bien los ritmos cuando graban precisamente allá en las fábricas de discos precisamente los que eran encargados de de poner ahí las etiquetas se equivocaban decían que era una cumbia y era un son en lugar de tan mala información más que nada y eso es lo malo porque nos equivocamos a no anunciar digamos que es una cumbia es una guaracha obviamente por el tresillo y el trío los morunos que nos dedicaron a este tema qué bonito tema peruano y la verdad bueno pues vamos iniciando Willy yo antes que cualquier cosa agradezco mucho esta invitación que nos ha hecho todo el equipo de sonidos por supuesto para estar en tu casa que pues no es un momento normal ni cualquier momento no estar con el rey del bajo en estos tiempos la verdad para mí es como un regalo un agasaje gracias Willy lo que pasa es que precisamente estaremos por allá deslegando tu aniversario más que nada y me da gusto digamos cuando me dijo antes sabes que rumba caliente como no pues tú tienes un campo para mi persona porque es una de las personas que has trabajado por muchos años y precisamente esa gran amistad debe de aperturar gracias Willy como no adelante Carivali bueno vámonos vámonos con este tema ya presentó uno de los grandes temas rumba caliente quiero dar unos saludos para los grandes amigos están ahí en la pantalla para el chamando de Portland allá en Chalco para Alicia Romero a como no para toda la gente de Zapatitos de Oro aquí está precisamente mi amigo Marquitos el gran bailarín Zapatitos de Oro todos lo conocen por el compañero de otra gran amistad ahí Alex de Fenil y como no pues hoy se dan cita aquí para hacer esta transmisión en vivo y a todo sabor precisamente al aire vamos a dar gran saludos para Chaparretta Elisa el japonés el chino la banda del burro del peñón de los baños para los amigos de Naucal allá en México 68 para los amigos de Industria Tamalera San Pablo Tlatelbeck Tlaxcala dicen los guiles salzeros vámonos vámonos bueno tenemos uno de los grandes temas ya presentó por ahí precisamente ese tema de la guarachita bueno pues ahora viene algo de la música también del Perú pero ahora con los diablos los diablos del ritmo de de dónde del Perú Perú uno de los grandes temas que les gusta a mi gran amigo tenos vámonos dice el ritmo satánico los diablos rojos suena para toda la gente peruana a tenos le gusta la música del Perú ritmo satánico hoy está presente Richard TV como siempre acompañado de la bella damita bienvenidos Richard TV hoy en transmisión en vivo ritmo satánico la música del Perú para Oscar Bautista Mr. Rumba de Pepto de Peipas de Peipas Oche Salsa ese diablo piña colonia de Cintura delincuencia organizada el amigo Hernández de Coajimalpa ahí está el burrito de Santa Rosa California pal famosísimo Tio Mix la banda de los perros negros desde Teplasco Nahualpa siempre Calivali el muerto Cervantes para Simometo pesando chamba echele ganas para sonido acción digital DJ Twitter vámonos dice echándole sabor ritmo satánico música del Perú para mi gran amigo Tabo marquitos zapatitos duero echándole ritmo sabor me diga sabor ahí está Antonio Franco a toda la familia Hernández desde Tlalpan los amigos de San Vicente Chico Loapan en Pecas Conga Antonio Franco Salud Willy Venga sabor Veri Arrugues de Naucalpan Carivali y Rumba Caliente el supercoleso uno de los cuantos fantásticos de parte de los cuantos de los cuantos grandes de la época de oro son Hércoles Colón de Valle Gómez Alejandro Toríquez ahí está el comer de la Grícola Oriental bienvenido Víctor Pérez que bien saludos a los dos dice que buena música ahí está Víctor Pérez suena ritmo satánico música de Perú echándole sabor hoy presento mi gran amigo Tavo de la transmisión Richard TV Tenoch Sonideros Net Vámonos Rumba Caliente Garivali Transmisión de Vivo y a todo sabor Salón para los amigos de Gade en la meseta ahí está nada menos nada más disco Ray suena ahí está ahí está el ritmo sabor para el bombón venga ritmo satánico échale sabor vámonos ahí está para mi amigo sonido cubaní hasta Pachuca Hidalgo sí que sí ahí está Gato de la Guerrero echándole ritmo sabor salud para Beto Inverso desde la sondea transmisión ahí está el sabor para el negro y los ramones hasta Colman ahí está el sabor Víctor Merez Andrés Bernabé dice para mi gente de Puebla vámonos hasta Pensilvania ahí está el sabor de la leche para mi hijita dice que se quedes en casa claro Elisa Romero hola Willy mandamos uno para la chaparrita Elisa no te bailes no imagen agrícola oriental ahí está buena música buen ambiente con el rey del bajo está presente lo dice su propuesto desde la Valle Gómez para sonido Big Song desde Tlampetlasco Taujuelpan siempre Karima Llego para Caliente vámonos ritmo satánico ahí está el sol peruano peruano sonido vallimbero sonido vallimbero sonido vallimbero para Simpson Tortas Pepe Isaac Mayeli dice de Cuernavaca puro peñoncito de los baños con Carivali Rumba Caliente saludos se va música Dominic música peruana Nadia García saludos Nadia Isabela San Luis Potosí Dr. Cruz saludos amigos para la banda de Ejército de Oriente los bonos calceros San Pablo la banda de los perros negros desde Naucalpa echenle zapatitos ahorita vamos a poner a bailar zapatitos que nos diga que quiere bailar una cumbia muy bien ahorita le vamos a poner una cumbia rastrosa a ver si no sale herido los bullis salseros una sabrosa melodía ahí está para toda la organización cinco varos mis bienes amigos los cinco varos venga organización cinco varos échale sabor échale sabor se va se va Morgan Sunzi Capilla presente ahí está para el cepi de aculco bienvenido rito satánico ahí está el segundo para todos los parceros cuidado amigo el parcero mayor buenos de méxico colombia para clau precisamente para